Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Buenos Días y pedimos un fuerte aplauso para Glenn Edward Foster Sr. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, thank you. Muchas gracias. Es un placer para estar aquí y muchas gracias que me invitaran para regresar a este hermoso show. Buenos Días. Nosotros super encantadísimos y más porque siempre nos pone a bailar. Platíquenos, ¿ya cuánto tiempo tiene siendo artista y sobre todo aquí en Tijuana? Pues yo empiezo en el año como artista, para empezar a cantar en como el año 1980. En 81, 82 entré yo tenía mi conjunto que se llamaba City Lights. Y después en los 90 es cuando yo empiezo a ser un artista solista. Excelente. A ver, nos encanta aquí el atuendo que trae. ¿Cómo fue que creó todo esto? Pues yo siempre, el tiempo que tengo aquí en Tijuana, pues todos los cantantes y artistas siempre anda en negro, negro, blanco, negro, laminada. Entonces mi idea fue para, pues, si vas a ser un artista, aparte de talento, cantar y bailar, necesitas otra cosa para llamar atención. Eso sí, totalmente. El público. Entonces mi idea fue para mi vestuario. Yo quería diferentes colores, pero colores a brillar, ¿cómo se dice? Brillar. Brillar, a brillar, a llamar atención. El bling bling ante todo. Exactamente. Muy bien. Bueno, me estaba comentando que es muy versátil. Canta un poquito de todo. Sí, pues yo, cuando yo empecé a cantar, yo solamente cantaba con uno o dos estilos, pero a veces yo estuve en diferentes situaciones que tenía diferentes tipos de público. Entonces cada vez yo tenía que adaptar a cantar rock and roll y qué sé. Y después ya por el momento ahorita canto como 12 diferentes estilos de canciones. Muy bien. Bueno, ahorita, ¿qué canción nos va a interpretar? Pues voy a cantar una canción que está en el aire, en el radio, que escribió un amigo mío de Flint, Michigan, en los 70, se llama Gardel Harrison. Ok, y la canción es una romántica, se llama She's on my mind. Ella está en mi mente. En mi mente, excelente. Con mucho amor. Muy bien. Y aquí va a venir también a bailar con usted, Ana Gobu, que es embajadora de Belly Dancer, ¿verdad? Sí, es una amiga mío de muchos años, de años 75, y es como mi hermana. Bueno, pues el escenario es todo suyo. Así que fuerte el aplauso. Thank you. Thank you. Thank you.